Por amor a Israel, ISEJ Guatemala y Canal 27, el canal de la esperanza, presentan su programa, La Hora de Israel. A partir de este momento, disfrutará de un interesante contenido que lo llevará a conocer más de la nación elegida por Dios. La Hora de Israel. La Hora de Israel. Ese pueblo que en Guatemala amamos y bendecimos, Israel. Hoy tengo el privilegio de estar bien acompañado una vez más por un buen amigo de usted, mío de Guatemala, y de nuestro pastor general, el doctor Luis Fernando Solares Balcels. Me refiero al Rabino Joseph Garmón de la comunidad judía guatemalteca. Rabino, bienvenido nuevamente a tu casa. Muchísimas gracias. Es un gusto, un placer estar aquí en el canal. Me dijiste que vamos a hablar de fiestas, entonces para mí ya es una fiesta estar aquí con ustedes, poder transmitir, aprender y enseñar algunas lecciones que pueden salir de las fiestas para todos. Especialmente hoy vamos a dedicarlo para cualquier persona que vive en Guatemala. Gracias, Rabino. Muy amable. Y especialmente pues tener a una persona como el Rabino para nosotros es un privilegio porque qué mejor de aprender de alguien que domina el tema. Y no solo lo domina, sino lo vive. Porque es diferente, Rabino, estudiar de un tema a también vivirlo. ¿Verdad? Porque entonces sin partir del conocimiento, pero también de la experiencia. Y es lo que hoy vamos a aprender. Usted y yo, amado hermano que nos sintoniza, pues queremos saber de las fiestas en Israel, de las fiestas judías. Ya se acerca el nuevo año judío. Hemos compartido con usted de la fiesta de los tabernáculos, de la experiencia que guatemaltecos han tenido, han experimentado en Israel. Y la que un grupo próximamente disfrutará en el viaje de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén. Pero qué mejor que aprender contigo, Rabino, de qué es a lo que vamos a ir. Y quisiera que empezáramos precisamente por la fiesta que se aproxima, que es la de los tabernáculos o del Sukkot, que nos contaras al respecto. Muchas gracias. Me gustaría empezar, cuando estamos hablando de fiestas, con esta época, con esos días que estamos ahorita en ese momento, que es la época más triste del pueblo de Israel, entre 17 de Tamuz a 9 de Av, que son tres semanas, que son tristes del pueblo de Israel por tragedias que pasaron durante toda la historia. El primer templo se destruyó en la cuenta del calendario judío, 3.338. El segundo, 3.828. 67 años después, entraron los romanos, mataron muchos judíos. Estamos hablando de cantidades ahí en Beitar. Y tragedias tras tragedias que pasaron en esas fechas, incluso la explosión de los judíos de Inglaterra en 1290. Después, en 1492, la explosión de los judíos de España. La explosión de 8.000 judíos de Gush Katif. No hace mucho. Todas esas cosas pasaron en esas fechas. Y esas fechas son de tristeza. Pero aquí está el secreto. La tristeza no es estar cabizbajo, llorando y triste. Nada más. La tristeza es el motor para poder llegar a la alegría. Dice el rey David en sus salmos, los que siembran con lágrimas al final van a cosechar con alegría. ¿Qué quiere decir eso? Cuando sembramos es difícil, es duro. Y esa época es dura. Pero de aquí tenemos que reflexionar y sacar y salir para adelante y decir cuál es el secreto para poder llegar a esa fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, a Sukkot, a esa alegría. Pero esa alegría no empieza ahí. Sino tal vez termina ahí con alegría. Empieza aquí cuando sabemos y cuando sepamos reflexionar de las cosas tristes. Es tan importante esa conexión porque si vemos bien, ahorita tenemos 21 días de tristeza. Pero de Rosh Hashanah, del primer día del año que es la fiesta de Rosh Hashanah, hasta el último día de Sukkot, son otros 21 días. Exactamente. Es decir, los mismos números te enseñan que la tristeza está conectada a ese tiempo de alegría. Hay una conexión. Tenemos que saber cómo poder reflexionar. Ahora sabemos que el motivo principal de las destrucciones y las desgracias no llegaron por afuera, llegaron por dentro. Cuando el pueblo no estaba unido, cuando había odio. Y uno tiene que saber, bueno, cómo salir de ese odio. Cómo unirnos más, cómo respetar más a la gente. Y es cuando uno fortalece su personalidad, está más seguro en su personalidad, porque sabe lo que está haciendo, tiene claro su camino en la vida. Eso sí ya va a dejar de buscar la maldad del otro. En ese momento, ya reflexionó la tristeza, ya salió de la destrucción, ya salió del odio, que es la destrucción más grande, no el edificio nada más del templo. Cuando ya tiene eso, ya es alegría. Ya podemos llegar a las fiestas. Esa es la parte importante de conectar esos tiempos. Y aquí veo algo en lo que me contabas en el pueblo judío, que tiene mucha relación con la lectura de los salmos. Porque si usted, hermano, amado hermano, ha leído los salmos, nos damos cuenta que el rey David expresó su tristeza. Él se derramaba su tristeza delante de Dios, pero siempre hay salmos, después termina con alegría. Exactamente. O sea, no se quedó lamentando su tristeza, que es lo que muchas veces nos sucede, ¿verdad, Rabino? Exactamente. Justamente me reuní esta semana con un grupo de artistas de Guatemala, gente muy buena, y van a presentar una obra sobre el holocausto. Y me preguntaron, ¿cómo puede ser que ustedes se levantaron después de tantos sufrimientos, de tanta tristeza, de tantas matanzas, y todo lo que pasó en la historia? ¿Cómo puede ser? Y le dije justamente eso, no quedarse en la tristeza, saber cómo reflexionar, y ahora para adelante, con luz, para saber aportar al mundo. Ayer estuvimos con el embajador, que ya en otra despedida del querido embajador, que teníamos aquí. Hemos estado de despedidas y despedidas. De despedidas y despedidas. Pero era muy emocionante estar ahí con los parlamentarios, con gente del ejército, y ahí les dije, mira, hoy en día Israel ya no viene al mundo y decir, mira, somos un pueblo muy pobre, que sufrió mucho, ayúdanos. Ya no. No. Nosotros llegamos para ayudar, para aportar, para poner, si es temas de agua, si es temas de agricultura, de tecnología. Hoy en día, el primer ministro estaba en Europa y le dijo a la Unión Europea, ustedes no tienen que hacer favores a Israel. Nosotros aquí estamos aportando. Damos, si quieren reconocer a Israel o no quieren reconocer a Israel, ya no tiene significado, porque la realidad ya lo reconoce. En la realidad ustedes están usando en cualquier cosa, cualquier cosa que están tocando, tiene que ver con Israel. Y esa es la parte más importante, saber aportar. Se sabe que, pueden leerlo. ¿Cuántos niños Israel salvó de Siria? Niños que no tienen nada que ver con Israel, no son israelí. Israel no hizo ahí nada en Siria, pero sin embargo, hay videos de gente de Siria que están hablando a favor de Israel. Y están diciendo, Israel es el único país que llegó y ayudó. Y había doctores ahí, voluntarios, que llegaron a ayudar a esos niños. Salvaron muchísimos niños, mucha gente, de cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de enfermedad. Ese se llama aportar, ese se llama salir de tu tristeza con luz, con alegría, y decir, no más tristeza, reflexiono, y ahora empiezo a dar. Ese es el motivo de la fiesta también. Ese es todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Sukkot. Sukkot era una fiesta que cada día son, eran siete días de Sukkot, y cada día había un rezo y un servicio especial para pedir paz para cada nación del mundo. En esa época estaban hablando de 70 naciones, y cada nación del mundo recibió su espacio para hacer un rezo y un servicio especialmente para ellos. Yo, personalmente, aquí en Guatemala, cada Shabbat, cuando se saca la Torah, estoy haciendo, junto con toda la comunidad, un rezo especial para Guatemala y para su gobierno y para cada persona de Guatemala, para que tengan paz, para que tengan sustento, para que tengan alegría, para que tengan todo, y que se cumpla la visión, así se termina este rezo, que se cumpla la visión de tus profetas, no alzará la espada de la nación contra otra nación, pues así está dicho, todos ellos me conocerán los pequeños y los grandes, amén. Así se termina el rezo. Es un rezo que no nada más en Guatemala se hace, en Guatemala se hace por Guatemala, en Estados Unidos se hace por Estados Unidos, en México por México, cada sinagoga en día más especial de la semana, en el momento más especial del rezo, hacemos ese rezo. Es decir, pedimos por la paz, no nada más de Israel, sino de todo el mundo. Queremos aportar para todo el mundo. Hoy en día Israel tiene relaciones diplomáticas con 161 países. Y vamos para más. Hay relaciones, hay aportes a países árabes también. Hay siempre reuniones, siempre cosas que van juntos para poder aportar en cualquier lado. Israel hoy no es un peso al mundo, es lo contrario. Es un lugar para aportar. Como viste, yo ahorita estoy sacando el nuevo libro que habla de ese tema. y alguien me preguntó que el libro es a favor de los árabes, a favor de los judíos. Dije, no es a favor de los judíos y no en contra de los palestinos. Es a favor de la verdad y en contra de la mentira. Este libro muestra cómo Israel ya no es un problema, es una solución para el problema mundial, para muchas cosas que pueden haber. Y eso es el primer mensaje que podemos aprender del calendario judío. El calendario judío está mezclado con tristeza y alegría. Tú ves antes de Yom HaTzmaud de Israel, el día anterior es el día de la conmemoración de los soldados. Es un día muy triste. Pero termina este día y al mismo momento se empieza una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque es el mensaje de la vida. Saber cómo sacar el bien del mal. Saber cómo encender la luz. Y ese es un mensaje que se aplica a diario con todas las personas, Rabino, independientemente de que sean judíos o seamos guatemaltecos. Creo que es parte del secreto de saber vivir como Dios quiere que vivamos y no compenetrados solamente en una tristeza o en una situación difícil que estamos pasando, sino ver como el pueblo judío una luz siempre adelante. Así es. Y yo creo que cada uno puede ser luz para los demás. Por ejemplo, para mí personalmente hay mucha gente que yo veo en Guatemala que son luz, que son luz porque tienen cariño, tienen amor. Hablo con pastores solares y la verdad es una persona que saca luz. Y lo digo porque lo conozco personalmente y siempre positivo, siempre ve las cosas buenas y como él hay, gracias a Dios, mucha gente en Guatemala, por eso estoy aquí. Me gusta Guatemala, me gusta la gente de Guatemala, porque hay gente que ven el bien, hay gente que saben ver el bien. Entonces, esa luz que estamos hablando es esa. No hay que ser judío para tener esa luz. Cada uno puede transmitir esa luz. Y eso es lo que le dije ayer también. Aquí tenemos la Liga de Amistad de Israel dentro del Congreso y le dije, ustedes no hacen un efecto en Guatemala nada más. Ustedes pueden hacer un efecto a todo el mundo. Guatemala puede ser un ejemplo para todo el mundo. Y a veces uno dice, y bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué efecto tengo yo de las cosas? ¿Qué puedo hacer yo? Y resulta que, como sabemos, el efecto de la mariposa funciona a nivel espiritual mucho más. Tiene una fuerza. Uno hace una acción hoy y no sabe dónde se termina. Ayer le conté ahí una historia muy fresca. Mi tío es político en Israel. Él se fue con el presidente de Israel para consolar a la familia Salomón que murieron, que lo asesinaron ahí en Shabbat. Exacto, cerca de Ramal. Entonces, llegaron ahí y mi tío se acerca con las personas ahí, le da el pésame y de repente hay una señora ahí que se llama Lea Salomón que es la hermana de uno que murió y ella le dice a mi tío, mira, yo te conozco. Y él como se estaba viendo y le dijo, tú sos Crispel. Ese es el apellido. José, mira, yo viví ahí como vecina, ustedes en Beersheba cuando usted era todavía joven y me acuerdo muy bien de ustedes y todos empezaron a pasar recuerdos. Bueno, después sale de ahí y llama a mi mamá y le cuenta todo esto que vio a Lea Salomón. Entonces, mi mamá le dijo, mira, es una señora muy especial porque gracias a ella estamos como estamos. Y él dijo, ¿por qué? Dijo, porque en esa época mis abuelos, es decir, la mamá, mi esposa, papá, no tenían dinero y recursos para meter los niños al colegio. Y ella fue que ayudó y que insistió para que le metan al colegio. Y gracias a ella, dos hermanos y hermanas salieron con educación y con todo. Entonces, regresó con ella y le dijo, eso, mira qué hiciste, mira qué familia tan grande y todo gracias a ti. Y ella dijo, es el mejor consuelo que yo recibo. Es decir, saberlo, saber la acción de una señora o una joven en ese momento hace 40 años que todavía tiene influencia. Yo estoy aquí ahorita, tal vez gracias a ella también. Así es. Entonces, cada uno en Guatemala que va a hacer una acción, que va a poner algo positivo, que va a hablar algo positivo a favor de Israel, a favor de sus amigos, a favor de todos, va a hacer un gran cambio en el mundo. Y esa es la parte importante que tenemos que aplicar de la vida. Y esto, Rabino, es una gran lección que nos deja lo que cuentas de tu tío porque se encontró con una señora que no vio un grupo de niños que no tenían, sino que había un grupo de niños que podían ser en el futuro ciudadanos de bien. Y no solo para Israel, sino para el mundo. Y nos deja un mensaje y una lección para que usted y yo seamos una luz de cambio para aquellos que nos necesitan en nuestra vecindad, en nuestro barrio, en nuestro departamento, en el municipio, para que usted y yo seamos una luz que cambie Guatemala. Volvemos en un momento con la Hora de Israel y seguiremos conversando de las fiestas judías con el Rabino Joseph Garmon. La Hora de Israel Dios lo bendiga. Quiero invitarle a que piense por un momento qué significa bendecir a Israel. La fiesta de los tabernáculos es nuestra oportunidad. La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén lo ha hecho por más de 20 años. Hemos llevado gente de Guatemala y ha participado de una marcha de las naciones que representa Guatemala está contigo Israel. Del 3 al 17 de octubre es la fecha de nuestra cita para ir a Tierra Santa. Personalmente seguiré La Hora de Israel Continuamos con la Hora de Israel amado hermano esta noche estamos aprendiendo de las fiestas judías acompañado por el Rabino Joseph Garmon de la comunidad judía guatemalteca y un buen amigo de todos los chapines Rabino con entre paréntesis para vamos a dejar de lado un poquito las fiestas porque tenés un hijito chapín eso sí verdad ya tenés un nexo con Guatemala Rabino y tenemos la bendición de ser amigo de Rabino y poder compartir hoy Rabino pues de las fiestas judías pero todo se deriva obviamente del calendario judío así es el calendario funciona con meses y años por supuesto pero lo interesante es que los meses van según la luna y el año es solar entonces tenemos como una combinación entre el sol y la luna porque también la luna representa algo y el sol también representa otra cosa la luna representa nuestra alma que es blanca que es algo puro y el sol de alguna manera representa a Dios que nos da luz y el planeta tierra es nuestro cuerpo ahora si nuestro cuerpo está entre el sol y la luna que quiere decir si el cuerpo viene antes de las cosas espirituales antes del alma que pasa eclipse solar no se puede ver no se puede recibir sol no se puede recibir luz lo que tenemos que hacer no es anular el planeta sino simplemente moverla pensar primero de del alma de la parte espiritual empezar el día con algo espiritual y después puede uno hacer sus placeres sus viajes todo todo se puede hacer pero antes existe la parte espiritual antes la luna entonces tenemos meses que es lunares y después tenemos el sol también es decir una combinación el año que es el general que es Dios que nos da siempre y los meses que es van según la luna y en total tenemos 12 meses que lo dividimos en dos dos partes tenemos la primera parte que empieza en Tishrei que es ahorita en octubre Tishrei son 6 meses y después tenemos otro principio del año de alguna manera Nisan ¿cómo va eso? porque tenemos que tener dos cabezas porque en realidad en Tishrei dice el Talmud que Dios creó el mundo es Rosh Hashanah de alguna manera espiritual es donde empieza todo pero de Dios no del humano y si hacemos 6 y 6 van paralelos entonces Tishrei es paralelo con Nisan y en Nisan el pueblo de Israel salió de Egipto el pueblo de Israel nació es el nacimiento entonces es la cabeza que empieza todo pero del lado del pueblo entonces podemos verlo en un concepto muy sencillo de dos triángulos un triángulo que viene de arriba de Dios para abajo es decir Tishrei y después empieza uno a hacer el trabajo hasta que llega a Dar el último mes que festejamos Purim que es una fiesta material pero también espiritual entonces de Tishrei que son las fiestas y todo ahorita que vamos a detallar que son todas las fiestas casi que tenemos en Tishrei es un mes casi lleno de fiestas pero son fiestas muy espirituales pero de ahí de alguna manera baja esta cosa espiritual hasta que llega al pico hasta que llega a la parte material a la parte humana de ahí empieza otro triángulo que es Nisan entonces empieza así y hasta que uno llega a lo máximo que es Nisan empieza a contar la cuenta del hombre que contamos 49 días después llegamos a Shavuot que es la entrega de la Torah después subimos hasta llegar a Elul y así otra vez al final se forma dos triángulos uno así y el otro de aquí una estrella de David entonces todas las fiestas de alguna manera no es una fiesta aquí una fiesta allá una memoria aquí una memoria allá no es un círculo de alguna manera es una protección para nuestra vida y lo que vamos a ver ahorita son como podemos succionar esa luz de cada fiesta y juntar y ver que todas esas fiestas son como una cadena cada fiesta es origen del anterior tiene relación con el anterior exactamente como vimos antes la tristeza con la alegría aquí también tenemos Tishrei Nisan que dijimos que son dos principios diferentes aquí es principio de parte de Dios que viene y aquí es el principio del lado de la persona del humano que también empieza después viene de Tishrei viene el mes hebreo que se llama Heshvan que es un mes que casi no tiene fiesta pero empezó el diluvio histórico en el tiempo de Noé 1656 del calendario judío pero al otro lado viene el mes de Iyar tampoco hay una fiesta especial pero es la época que celebramos lo que es Agabishimon Bar Yochay que sacó la parte mística y ese se llama se fue comparada siempre con el agua porque el estudio es como el agua porque hay uno que estudia y es líquido es fácil o se mueve hay uno que lo estudia pero congelado sin alegría el otro se evapora en un segundo entonces el agua viene de un lugar arriba para abajo la Torah el estudio tiene que ser con humildad de arriba para abajo cada uno tiene que enseñar a los demás no decir mira yo soy más yo soy muy alto yo no voy a enseñar no lo contrario uno tiene que ser como el agua entonces es el diluvio espiritual entonces están paralelos después del mes de Heshman viene Kislev Kislev es el mes que festejamos Hanukkah la fiesta de la luz de la luz ok pero hay que ver otra cosa interesante ahí entre paréntesis no festejamos guerras no festejamos victorias o esas cosas porque Hanukkah es una fiesta que empieza un día después que terminó la guerra es el día que regresamos a poder estudiar y a cumplir las cosas y así en Pesach y así en todas las fiestas no festejamos la victoria o la guerra o eso festejamos la paz después la tranquilidad que llegó después y ese es Kislev pero de otro lado viene tenemos Nisan y al Sivan Sivan es recibimos la Torah la Torah es luz entonces aquí es luz de Hanukkah y aquí es luz de la Torah luz de Dios y luz que nosotros tenemos que transmitir al mundo entonces todo va paralelo y después tenemos Tishrei Heshvan Kislev viene Tevet Tevet es el principio de la destrucción del templo que empezaron a citar a Yerushalayim y al otro lado viene el mes de Tamuz que es donde entraron a Yerushalayim donde ya empezó la destrucción de una forma más fuerte entonces también va paralelo y después tenemos Shvat que es el mes de los árboles que festejamos el día de los árboles otra vez no festejamos por los árboles que los árboles vayan a festejar si es la fiesta de ellos nosotros somos como los árboles no siempre porque una vez alguien me dijo mira si no funciona puedes moverte no sos un árbol eso sí pero de otro lado también hay que saber como contamos la vez pasada creo aquí del cuento de Churchill con Tel Aviv entonces si uno no tiene raíces se los lleva el viento a la hora del destile no se ven los raíces entonces uno a veces desprecia los raíces pero en realidad si fijamos bien el tiempo y es algo muy interesante que el calendario judío nos enseña ¿qué es el tiempo? de un lado el pasado ya pasó el futuro no llegó y el presente ¿qué es presente? ese segundo todavía no pasó si pasó ya pasó entonces finalmente ¿qué tenemos en el tiempo? en la parte material si estamos hablando de un punto de vista filosófico tal vez no existe el tiempo pero sí existe o tal vez es una ilusión es algo que no está claro ni se puede definir bien qué es esto pero lo que podemos estar seguros si alguien tiene pasado fuerte presente y futuro tiene los tres está conectado a la realidad por lo menos exacto y eso es lo que las fiestas hacen agarran parte del pasado siempre hay algo en el pasado de la fiesta salimos de Egipto la guerra de los griegos recibimos la Torah todo es en el pasado pero estamos haciendo algo en el presente como vamos a ver después que cada fiesta tiene algo muy fuerte en el presente que tenemos que aplicar como vimos la tristeza que estamos ahorita no estamos tristes por el pasado nada más sino por el presente porque todavía no estamos unidos y después ese te trae a un futuro ahora terminando esto esos seis y seis terminamos Shvat está paralelo a tenemos ahí ya dijimos Nisan Iar Sivan Tamuz Av Av es este mes que estamos ahorita de un lado triste muy triste por toda la destrucción pero de 15 de Av pasa algo muy interesante se vuelve el día más alegre del judaísmo es el día del amor judío uno es árbol entonces tiene que traer frutas claro florecer florecer y traer acciones hijos nietos y eso es lo que deseo a todos Guatemala esta semana estamos leyendo que Moshe le dice al pueblo de Israel que Dios va a poner y va a bendecir a ustedes mil veces más ok es una bendición que sean mil veces más de lo que son hoy y al final el último mes de este lado es Adar que es Purim que es la fiesta de Purim y aquí es el último mes Elul que es la reflexión para llegar otra vez a ese círculo finalmente estamos hablando de un año que está dividido en dos en dos triángulos que forma la estrella de David que es en hebreo también es protección de David quiere decir esa protección cuando sabes reflexionar en la tristeza tienes alegría todo está conectado pero tenemos que entender algo hay una fiesta aquí una fiesta allá pero todo está conectando no es temporadas había uno que entró a un manicomio una vez y vio una persona que estaba así le dijo ¿qué es esto? dijo yo soy tomate le dijo estoy en manicomio el otro ve que está en el piso haciendo así dijo ¿qué sos? plátano dijo ok y el otro lo vio caminando así normal dijo ¿y tú? ¿por qué estás aquí en la nicomio si está normal? dijo no lo que pasa es que yo soy mango pero ahora no es la temporada en realidad no es tenía una excusa una excusa pero en realidad si uno es mango es todo el año es una esencia entonces las fiestas son una esencia no es ahorita festejo Sukkot o ahorita festejo Pesach la Pascua o la fiesta entonces olvido de los demás no todos los mensajes de los demás hacen parte de la misma cosa de la misma fiesta no son fiestas diferentes no son cosas diferentes son una conexión de la misma esencia entonces cada vez estamos festejando y estamos juntando una parte más en ese rompecabezas del año del calendario y parte de lo interesante que veo y que usted amado hermano también haber notado es que cada fiesta recuerda como bien lo mencionabas algo del pasado pero se aplica una frase que a mí me gusta mucho que uso en el programa cuando me refiero a visitar Israel y es recordar el pasado pero disfrutar del presente para ver un mejor futuro y eso es lo que lo que he captado también de la celebración del festejo de cada fiesta recordar por ejemplo la esclavitud de Egipto pero no la esclavitud como tal sino cuando el pueblo salió de Egipto y empezó a ver hacia el futuro y ahora ustedes lo ven de esa manera no lloran la esclavitud sino ven el futuro alentador y la luz que hay en la actualidad y es así en cada fiesta Rabin así es uno tiene que pasar como dijiste pasar también el presente aunque no lo podemos tan definir eso que es el presente pero lo que estamos haciendo por lo menos tenemos que tener más interacción con esto hay una analogía que me gusta del mundo de la física estamos hablando del Big Bang y después del Big Bang cada partícula adquirió una masa diferente de la otra y siempre era como un hoyo en la teoría cómo es posible que cada partícula tiene una masa diferente cuál fue el motivo que causó eso y ahí llegó la teoría de lo que llaman el buzón de Dios lo llaman el buzón de X y ese explica que hay un campo donde está formado de ese buzón de esa partícula y ahí las partículas pasaron y lo podemos entender a través de un campo de una montaña de nieve uno está haciendo esquí si tiene todas las cosas y lo que se necesita para esto entonces va muy rápido está esquíando casi no tiene interacción con la nieve pero por eso va rápido pero por eso no tiene mucha interacción y no lleva nieve si uno tiene nada más unos zapatos pero no tan especiales entonces va mucho más lento pero por eso tiene más interacción con la nieve y lleva más si uno ya no tiene zapatos entonces casi no apenas camina pero lleva mucho más nieve pero si uno se acuesta ahí entonces ahí lleva mucho más nieve y casi no avanza la idea es lo mismo en la vida si uno va demasiado rápido entonces no tiene interacción con la vida con las cosas entonces no lleva contenido no lleva masa pero si uno se sienta se acuesta no dormir porque si duerme después no va a llevar nada pero si si se pone un poco a tranquilizar a a pensar a reflexionar de lo que está pasando va a llevar mucho más nieve tal vez va más lento un poco pero por lo menos va a llevar con él el contenido a veces nosotros pasamos las cosas pasamos 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 esperamos siempre mira mañana voy a un paseo mañana voy a disfrutar después está en el paseo cuando regresa a la casa va a disfrutar después regresa a la casa cuando va a terminar de pagar los gastos va a disfrutar cuando uno nace espera al colegio espera está en el colegio espera la casa está en la casa espera el otro día después espera casarse espera traer hijos espera que se casen espera ver los nietos uno siempre está esperando en los salmos dice el rey David ¿sabes quién es la persona que va a vivir si uno quiere vida cuál es la mejor receta para tener vida larga para poder vivir más ese lo voy a regalar a ustedes los que viven en Guatemala porque quiero que vivan más de lo que puedan es un secreto del rey David no mío dice ahí la persona que va a dejar de hablar mal del otro pero cómo uno va a dejar de hablar mal del otro si es tan picante y bonito hablar mal del otro porque uno había uno que estaba discutiendo con el otro y empezaron a cambiar palabras muy feas entre ellos y pasó ahí un señor y le dijo señor ¿por qué estás hablando mal de tu compañero? imagínate si va a morir ahorita ¿qué le vas a decir en su entierro? dijo ah que era persona buena que nunca hizo mal a nadie dijo entonces ¿por qué no lo puedes decir ahorita? dijo por miedo que muera él y después lo voy a decir todo en el entierro entonces uno le gusta hablar mal dice el rey David ¿sabes por cómo? Oev y Amin le dijo todo ama a sus días para ver bien que es amar a los días amar al presente amar días no calcular tu vida en años y pensar que en cinco años voy a hacer algo grande y voy a disfrutar no hacer metas también de corto plazo del presente del presente y amar al presente no amar al futuro nada más o recordar nada más el pasado es que hace un año estuve en Alaska o no sé dónde y disfrutamos mucho y en un año vamos a Australia y vamos a disfrutar no ¿qué estás haciendo ahorita? piensa cada día en la mañana despierta y dices quiero poner una lista de dos cosas buenas que voy a hacer hoy que tengo hoy este presente dice el rey David te va a dar vida larga ¿por qué? cuando uno tiene vida positiva no habla mal del otro entonces tiene una vida positiva entonces no tiene estrés no tiene enfermedad y son secretos bien prácticos ya no son secretos ya no son secretos ya los conoce es bien práctico para la vida para la vida suya para la vida mía nosotros seguiremos aprendiendo más con el rabino Joseph Garamón al volver con la hora de Israel Dios lo bendiga quiero invitarle a que piense por un momento ¿qué significa bendecir a Israel? la fiesta de los tabernáculos es nuestra oportunidad la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén lo ha hecho por más de 20 años hemos llevado gente de Guatemala y ha participado de una marcha de las naciones que representa Guatemala está contigo Israel oh 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 grande rey de reyes oh oh gritos de victoria oh oh las manos arriba vamos a adorar al rey la hora de Israel gracias por continuar con nosotros en la hora de Israel amado hermano y amigo estamos en este programa conversando y aprendiendo bastante de lo que es el calendario judío las fiestas judías por medio del rabino Joseph Garamón que nos ha explicado rabino pues que que del calendario judío del inicio el calendario judío y de ahí se derivan todas las fiestas y tienen una relación entre sí una tras otra pero que que fiestas son las más relevantes o las que vienen en este en este periodo entonces primero no nada más que tienen relación uno con la otra sino esas fiestas tienen relación con cada persona y con Dios como con Dios dice el profeta de Jezquel dice que vio al trono de Dios y cuál era el trono una silla de alguna manera metafóricamente con cuatro patas diferentes de león toro águila y un humano esos eran los cuatro el otro lado del Talmud dice que el Dios se pone su presencia nada más en una persona que tiene esas cuatro cualidades fuerte rico humilde y sabio y la pregunta es si yo no soy rico o si yo no tengo músculos entonces ya Dios no va a estar conmigo pero por supuesto que no aquí está hablando de cualidades quién es el sabio lo que ve el futuro lo que sabe calcular lo que va a pasar quién es el humilde el humilde quién es el rico lo que está conforme con lo que tiene y quién es el fuerte lo que sabe controlar sus instintos sus deseos al tener esas cuatro cualidades uno puede ser parte del trono de Dios ese es el mensaje del trono de Dios no que hay una silla física sino cada persona de nosotros puede ser ese trono y cómo se refleja eso en las fiestas entonces primero la sabiduría es Shavuot recibimos la Torah entonces ahí está la parte espiritual la parte de sabiduría de ver es como el águila por eso es águila porque el águila está desde arriba viendo tratando de ver el dibujo completo y la segunda cosa el toro representa Pesach que salimos de Egipto riqueza salieron con riqueza y hay que invitar a todos a la casa es una fiesta que es el toro y representa eso siempre en la Biblia repite el motivo del toro como riqueza y esa es la segunda pata la segunda fiesta después tenemos a Arie a León León es fuerza fuerza es esas fiestas que vienen ahorita en octubre es Elul inicial es de Arie León en hebreo es Arie Elul la Reish la letra Reish es Rosh Hashanah es el principio del año después el décimo día es Yom Kippur y al final es el último día de Sukkot son las cuatro fiestas que vienen de alguna manera de fuerza para saber controlar nuestros deseos cómo calcular el año cómo hacer reflexión todas esas cosas vienen de la tercera pata del trono de Dios y la cuarta es Sukkot la fiesta del tabernáculo y es muy interesante esa fiesta primero lo festejamos en 15 de Sukkot la mayoría de las fiestas siempre son en 15 porque el 15 la luna llena como sabemos la luna representa también al pueblo de Israel que a veces se baja a veces se ve más pequeña a veces hay sufrimientos pero siempre sabemos que la esencia no cambia el punto de vista cambia y viene Sukkot que representa de alguna manera el momento que Dios perdonó al pueblo de Israel después que hicieron el pecado del beso de oro y regresaron las nubes de gloria construyeron empezaron a construir el tabernáculo era exactamente en Sukkot por eso se llama de los tabernáculos y entramos en una suka en una cabaña y esa fiesta en la Torah se llama el tiempo de nuestra alegría es la única fiesta que se llama el tiempo de nuestra alegría ¿por qué? porque Sukkot es el momento de alegría ¿y por qué Shavuot no? ¿y por qué Pesach no? nada más Sukkot porque aquí está el mensaje otra vez ya no es secreto es un mensaje sencillo ¿qué es Sukkot? entramos a una cabaña vamos a decir siete días o afuera de Israel ocho días y tú ves en la suka estás ahí sentado y de repente algo en la pared no está bien hecho o no está pintado o está un poco saliendo aquí uno no se no hace nada ¿por qué? porque sabe que en unos días regresa a la casa entonces no se pone tanto enfoque y no se estresa por algunas faltas que tiene la suka porque sabe que va a salir entonces si aplicamos ese mensaje en la vida que aquí estamos temporal entonces ¿por qué te vas a estresar tanto por esas cosas materiales que mañana se van? uno no lleva había un rico Roching muy conocido en la historia judía que puso en su última en su testimonio puso antes de morir que quiere que lo entierran con sus calcetines pero ahí la ley judía no permite entonces no lo hicieron cuando regresaron a la casa los hijos abrieron la otra carta que dejó y ahí puso él para que vean ustedes que ni esto me dejaron llevar a la tumba nada uno no lleva entonces ¿para qué se estresa? por eso Sukkot es un tiempo de reflexionar que la vida es temporal estamos en una sukar estamos en un lugar todo es temporal nos estresamos así como no en Sukkot en toda la vida tampoco tenemos que estresarnos por diferentes cosas y también nos enseña humildad ¿por qué? porque todos somos iguales en Sukkot ni uno tiene una casa más lujosa y esto aire acondicionado no hay nada todos están en la misma cosa y esa es la cuarta pata del ser humano entonces Sukkot representa al ser humano y en Sukkot agarramos las cuatro especies que también lleva un mensaje muy interesante porque hay etrog que es una fruta de alguna manera que tiene sabor y olor y presenta a la gente que tiene acciones y también estudio acciones buenas y después tenemos la arabah que es una hierba que no tiene ni sabor ni olor porque hay gente que no tiene nada y hay otra que es el adaz el adaz es tiene olor pero no tiene sabor y ese otro tipo de gente y hay algo que es al revés que es el el datil la hoja del datil pero ¿cuál es la parte interesante? que nosotros debemos juntar a todos esos cuatro si tienes tres nada más no cumpliste la obligación tienes que tener los cuatro pero ¿qué importa esta hierba que no tiene ni sabor ni olor? el mensaje es que para estar completo tiene que juntar a todas las personas es el mensaje de la unión más grande por eso empecé diciendo que de alguna manera en Sukkot rezamos por la paz de todo el mundo porque representa esa unión hoy en día en el cótel puedes ver en Sukkot vas a estar ahí primero Dios ahí vamos a estar y vas a ver es una maravilla eso le recomiendo a todos ver esa experiencia por lo menos una vez en la vida ver tanta gente que viene y tanta unión en un lugar en el cótel y para que sepan también es importante mencionar eso en unos segundos que últimamente pasaron algunas cosas que a veces la gente no entiende qué pasó pero si vemos lo que pasó en números y en tiempos primero entraron al lugar donde se reza a la mezquita donde rezan los musulmanes ahora nada más los musulmanes pueden rezar ahí los judíos no pueden rezar ahí si un judío reza ahí lo meten a la casa es una ley que no pueden rezar los judíos damos los musulmanes llegaron dos policías ahí estaban ahí con la espada atrás llegan terroristas que salen de de la mezquita de la mezquita y matan a esos policías entonces el gobierno israelí decide poner ahí detectores para proteger al quien a los musulmanes a los musulmanes que rezan ahí exacto y ellos se quejan ahora en la Meca en Saúdia en todos los lugares árabes y por supuesto en centros comerciales y en lugares donde reciben la ayuda del gobierno israelí hay detectores y todos pasan ahí sin problema pero Israel lo pone para proteger empiezan a armar un problema se enojan y qué pasa llega un terrorista se enoja y mata una familia casi completa en Shabbat niño hay gente que no hicieron nada y qué pasa después la autoridad palestina le va a pagar a ese terrorista 4.3 millones de dólares en toda la época por matar tres personas y ese donde está ahorita en el hospital israelí en un VIP cuarto que tiene ahí de todo sí bien atendido bien atendido bien atendido encuéntame un lugar del mundo que va a tratar tan bien a los terroristas de él me dijo una persona mira a todos los viejos de Israel hay que meterlos a esos a esos cárceles porque ahí van a recibir la mejor atención y dinero y todo qué más uno quiere entonces ese es un punto Israel da Israel protege Israel da finalmente a la mezquita los árabes ahora tenemos que aclarar también que históricamente según el Islam el Yerushalayim no es un lugar sagrado para ellos así es ok no aparece en el Corán ni al Quds ni Yerushalayim en ningún lugar en la Biblia aparece 656 veces y el Corán afirma tres veces que la tierra de Israel es de los judíos entonces y me dijo un amigo árabe y también puse en mi página un video de eso unos árabes que están hablando diciendo así nosotros hoy en día somos un pueblo con hambre porque estamos bajo del gobierno de líderes árabes que están agarrando mucho dinero de todo el mundo y de Israel para los jueces de ellos ellos tienen aviones propios tienen todo y a nosotros nada prefierimos y queremos regresar estar bajo de los israelíes porque ahí teníamos sustento teníamos buenas relaciones y teníamos más tranquilidad y trabajo y trabajo Israel da hoy salió 60% de la ayuda del gobierno a las familias necesidadas son para los árabes Israel da y aporta para todas las cosas el mejor lugar hay más de 300 millones de árabes que viven en Medio Oriente y más de 1.5 millones en todo el mundo y nada más más un poquito más de un millón viven bajo derechos con derechos reales con libre expresión con dinero con democracia real y ese un millón es lo que viven bajo del gobierno israelí entonces tenemos que saber qué es Sukkot qué es la fiesta donde tenemos esa unión porque esta unión esta luz queremos sacarla a todo el mundo lamentablemente a veces los medios de comunicación no lo hacen y nosotros tenemos que ustedes los guatemaltecos que están viéndolo yo sé que ustedes quieren la verdad investiguen vayan a ver esta luz y transmitirla a todo el mundo porque de esas fiestas no es nada más festejar y celebrar o comer es ser el trono de Dios ser parte de Dios parte de esa parte espiritual a través de todas esas fiestas a través de esas fiestas tan lindas que tenemos y es una oportunidad para que todos seamos en el lugar en donde estemos como nos ha explicado el Rabino el trono de Dios en su región no solamente en Jerusalén no solamente en la ciudad de Guatemala sino ahí donde usted está sintonizando a usted Dios lo ha elegido también para ser trono de Dios y Rabino muchas gracias por haber estado con nosotros gracias porque siempre que venirse es una lección para nosotros también y sé que los televidentes no solo en Guatemala sino en las ciudades fronterizas de México Honduras y El Salvador donde nos ven y a quienes bendecimos también y amamos pues están contentos de que hayas estado con nosotros también hoy muchas gracias yo también la verdad un placer como dije una fiesta parte de las fiestas y quiero nada más terminar dándole esta bendición que ya por supuesto que ya están bendecidos con el amor que tienen y todo que sepan la importancia de cada acción que están haciendo no piensan que por estar lejos o estar en Guatemala o estar en eso la acción no vale cada acción vale y vale mucho y hace un efecto grande imagínate si Hercel en esa época dice que él vivió en la misma calle que vivió el padre de la psicoanalisa pero si nunca vieron uno al otro y que bueno que no vieron uno al otro porque hubiera llegado Hercel con él y diciéndole mira tengo un sueño de hacer un estado para el pueblo judío y el otro le contesta no mira tranquilízate te voy a dar una pastilla para calmar tus pesadillas no tienen un sueño sáquenlo a la realidad y esa es la bendición más grande que puedo decirle cuando van a apreciar cada acción cuando van a estar seguros y conformes con el camino y claridad con el camino que están tomando en este momento van a poder aportar mucho al mundo y cambiar el mundo iluminar el mundo y alejar cualquier tipo de oscuridad muchas gracias Rabino y la mejor forma de entender Israel es visitándolo y si usted quiere visitar entender Israel y disfrutar de la fiesta en los tabernáculos en pantalla aparecerá el correo electrónico y números telefónicos de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y CEG por sus siglas en inglés para que usted pueda ser parte de esta experiencia en el mes de octubre le amamos le bendecimos y si el Señor nos lo permite nos vemos la próxima semana en la hora de Israel a través de Canal 27 predicamos la verdad gracias por su sintonía este programa fue presentado por ICEG Guatemala y Canal 27 el canal de la esperanza la hora de Israel y Gracias por ver el video. Si conocer sobre Israel, el pueblo escogido por Dios, ha sido de bendición y edificación para su vida, le invitamos a que nos ayude a continuar con esta labor. Constituyase como socio honorario y juntos reconciliemos a Guatemala con Dios.